¡Hey! ¿Qué onda perrillos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque el día de hoy yo estoy muy excelente porque pues obviamente hay un nuevo video, ¿verdad? Entonces este video es muy especial porque... Bueno, si escribí, escribí un tema para mí. Hace unos días me hice la pregunta del por qué los hombres somos celosos. ¿Por qué es que nos encelamos cuando vamos a nuestra mujer, a nuestra novia, a nuestra esposa, a nuestra amante, con otro? No sé, es una situación que a mí me dejó. Y escribí las cosas por las que yo pienso que los hombres somos celosos o nos encelamos. Así es que estas son las razones y espero mujeres que no se enojen. Y si se enojan, pues bueno, coméntenlo. O no, pongan su opinión acá abajo en los comentarios. Y pues así podré leerlos para ver qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Por qué los hombres somos celosos? Razón número uno por qué los hombres somos celosos es que conocemos las intenciones que tienen otros hombres con ustedes. Mujeres. Nosotros en el momento que estamos solteros, en algunos casos, no hay pedo si tiene novia. Si no es mi caso, yo no soy así. Lo único que buscamos es un beso, un faje, un free o hasta otras cosas, el acto sexual. Eso es lo que buscan los hombres cuando están solteros. Ya aclarado este punto, mujeres, los hombres somos celosos con ese tipo de personas que están jode, 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 jode. Así como ustedes tienen su detector de zorras, nosotros tenemos detectores de coronas. Y mujeres, ustedes dirán, pero aquí entra la confianza. Mujeres, claro que confiamos en ustedes, pero no confiamos en el vato que está hablando con ustedes. Pero aparte de eso, mujeres, el vato que te está jode, 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 sigues platicando con él y no haces nada. La sigues cotorreando, sigues hablando con él y tu vato por allá bien celoso, bien enojado y le sigues. ¡No! Así no se puede. Pero aquí entra su otra frase típica que es, es un amigo. Mujeres, reaccionen, por favor. El vato no quiere ser tu amigo, quiere ser tu freak, tu caldo, lo que tú quieras, pero nada de amigos. Tienes que saber diferenciar entre un amigo y un vato que quiere estar contigo. El vato que quiere contigo no le va a importar que tú tengas novio, siempre va a estar ahí friegue y friegue, jode, 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 jode. Aunque tú tengas novio, no le va a importar. Pero en cambio, un amigo va a respetar tu relación y va a estar consciente de que tú tienes un novio y no va a estar ahí todos los días diciéndote que estás muy bonita, que te ves muy bien, que problemas tienes con tu vato. Un amigo no es así. Un amigo se preocupa por ti, claro. Un amigo siempre va a respetar que tú tengas una relación, que estés con tu novio. Así es que, mujeres, pónganse al tiro, piénsenle, piénsenle y chequen, diferencien entre esas dos personas. No contestar el teléfono también es otra situación que a los hombres nos pone celosos. Ahora, mujeres, sabemos que el no contestar el teléfono o no hablar por WhatsApp es causa de muchos enojos y celos. Y aquí ustedes van a decir, pero eso es una tontería. Y sí, sí lo es. Pero escuchen, mujeres, no somos nosotros en ese momento. O sea, no es nuestra forma de ser cuando no nos contestan o cuando no nos responden un mensaje. Es como si alguien se apoderara de nuestra mente y jugara dentro de ella como pensando más cosas que no son. El peor enemigo de un hombre es la mente. Imaginamos muchísimas cosas cuando en realidad está pasando lo contrario, totalmente lo contrario, pero nosotros no lo imaginamos así. Ustedes pueden estar hasta dormidas y nosotros estamos pensando en otras cosas que no. No digo que nos den la razón, pero sí que nos comprendan y nos ayuden a resolver ese problema. Porque recuerden que el peor enemigo de un hombre es su propia mente. Recuerden que pues no todos somos perfectos. Otra razón por la cual los hombres somos celosos son los... No, 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 no. ¿Por qué tienen que hablar con su ex? Son opuestos, no se puede. Lo que pasó, pasó y ya. Es como comer lo que tiraste. Es como comer tu caca. No puede un ex estar entrometido en tu relación. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que él siempre va a querer ser mejor que tu vato actual. Que si tu novio se comió 20 tacos, él se comió 21. Que si él quedó en la universidad, él quedó en dos universidades. De verdad no se puede, chavas. Y siempre, siempre va a ser así. También nos helamos porque pues obviamente él ya conoce tus gustos. Sabe lo que te gusta, sabe lo que no, sabe lo que te molesta, lo que no te molesta, sabe todo. Y va a meterte cizaña al decirte, eso no te gustaba cuando andábamos. Yo te daba cosas mejores. Y al final, te terminan dejando por tu ex. No me pasó. Creo. Perrillos, no dejen que nadie se interponga en su relación. Si ustedes sienten una mala vibra en su relación, platíquenlo y lleguen a un acuerdo. De verdad, la mejor herramienta es la comunicación y más en las parejas. Recuerden esto, chavas. Si un hombre las coquetea, demuéstrenle ustedes o díganles que tienen novio y limítense. Pongan una raya, una línea y digan, oye, no puedes hacer esto, no podemos hacer esto porque yo tengo novio. O se enoja mi novio o cualquiera, pero no dejen que vayan más allá. O sea, la relación es de dos y no de tres ni de cuatro. Felices los cuatro, tal vez. Pero esa se relaciona a distancia. Y bueno, perrillos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te hayas entretenido. Compártelo con tus amigos para que más gente me conozca, más gente se divierta, más gente tome estos consejos. Que no soy la gran persona como para dar un consejo, pero pues de algo de servir. Recuerda que te puedes suscribir a este canal picándole al botoncito de acá abajo. Si no tienes cuenta, hazte una, te suscribes, no pasa nada. También acuérdate que ya vamos a llegar a mil suscriptores. Si llegamos a mil suscriptores en menos de dos meses o acercándonos a mil suscriptores, voy a hacer el reto de los seis chiles habaneros. Es que para que te suscribas, si te gustaría verme sufrir, suscríbete de verdad. Te dejo mis redes sociales por toda la pantalla para que vayas y me sigas. Si no me sigues, pues bueno, sígueme. Sígueme más en Instagram y en Facebook, que es donde estoy más activo. Y en Instagram hacemos, bueno, hago muchas dinámicas, muchas encuestas para que también participes. Bueno, perrillos, nos vemos. Cuídense mucho, bye.